Fue una mañana Fue una mañana Este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Como el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué Azul es tu inocencia que quiero entender Tu príncipe azul yo seré Azul es mi locura si estoy junto a ti Azul rayo de luna serás para mi Azul y con la lluvia pintada de azul Por siempre serás solo tú Azul y es que este amor es azul como el mar Azul como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Es que este amor es azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Corazón del cielo nació entre los dos Es que este amor es azul como el lucero de nuestra pasión Por tu maravilla es azul como el mar azul Solar vsasaki Te da ateros, te da ateros, te da ateros Bum, 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 hay como pegar corazón Bum, 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 con tanta falsa y zapasón Bum, 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 ya no entiendo la razón Bum, 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 que me atormenta el corazón Bum, 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 hay como pegar corazón Bum, 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 con tanta falsa y zapasón Bum, 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 ya no entiendo la razón Bum, 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 que me atormenta el corazón Corazón, baila, baila Siguí este ritmo, ahora te voy a llevar Rójame el cuerpo, bailando vas a soñar Hola sensual y ya te vas a encorachar, que bueno ¡Bum, bum, bum! Ay, como pega el corazón ¡Bum, bum, bum, bum! Con tanta fuerza y zapatón ¡Bum, bum, bum! Ya no entiendo nada ¡Bum, bum, bum, bum! Que me atormenta el corazón ¡Bum, bum, bum! Ay, como pega el corazón ¡Bum, bum, bum! Con tanta fuerza y zapatón ¡Bum, bum, bum, bum! Ya no entiendo la razón ¡Bum, bum, bum, bum! Que me atormenta el corazón ¡Bum, bum, bum, bum! Cógeme las manos y ya no es hora de esperar Mira mis caderas, es tu momento de soñar Y en esta noche no te voy a perdonar ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! Ay, como pega el corazón ¡Bum, bum, 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 bum! Ya no entiendo la razón ¡Bum, bum, 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 bum! Que me atormenta el corazón ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! Ya no entiendo la razón ¡Bum, bum, 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 bum! Que me atormenta el corazón ¡Bum, bum, bum! Hacen un junte para la historia We sing in Yandel El Rey Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Esa fue mi que me mira Como te me pega A mi como me penea A mi como regulea